Un promedio de casi 2.500 multas por mes es lo que ha sancionado enero a julio en carretera como consecuencia del incumplimiento de los requisitos mínimos de circulación, tanto de vehículos particulares, transporte público y camiones pesados, entre otros. Se recomienda llevar el chaleco en la cabina del vehículo y no en la cajuela, por si le chocan por detrás, ya que no podría sacarlo. En total son 17.385 multas de este tipo que implican una sanción de 23.415 colones por faltas como circular sin parabrisas o sin bumper, no portar un extintor en buen estado y vigente, no disponer de escobillas en el parabrisas, así como otras faltas como no tener una llanta de repuesto o equipo para cambiarla. En el caso de camiones pesados, también deben tener, entre otras cosas, una cuña para cuando están estacionados y colocarla al lado de las llantas, salvo que el automotor cuente con sistema de entrampe. Asimismo, deben poseer un dispositivo anti-incrustamiento, que es una barra metálica para que vehículos malivianos no se incrusten debajo de su carrocería. En el caso del transporte público, agregó Germán Marín, director de la Policía de Tránsito, entre otras cosas, los autobuses deben contar con una salida de emergencias y funcionando, dispositivos sonoros y luminosos de solicitud de parada y cintas reflectivas de la luz colocadas en la carrocería. Por su lado, los taxis deben tener un taxímetro en buen estado, luces y bocina en funcionamiento óptimo, chaleco, reflectante y triángulo son otros elementos mínimos de seguridad que deben cumplir los vehículos y sus conductores o propietarios. elementos como los lagartos, foco, botiquín o tijeras no son requisitos desde octubre del 2012, cuando se publicó la nueva ley de tránsito. Sin embargo, los cables para pasar electricidad o lagartos siempre valdrá la pena portarlos, indicó Marín, y el foco sería un buen artículo de emergencia, aunque ahora la linterna de los celulares puede cumplir esa función. Gracias por ver el video.